Oye, papá, fui a la gasolinera a echarle gasolina y el pick-up y de una vez le eché aire a las llantas. Me cobraron como dos mil pesos. ¿Pero por qué? Pues me dijo que costaba. ¿Aire a las llantas? Ajá. No, mía, ¿qué hiciste? Sí, papá. ¿Qué hiciste? ¿Cómo qué hice? Pues me dijo, le he hecho aire a las llantas, están bajitas. Yo, pues sí, una vez. Pero dos mil pesos. Ajá. ¿Estás mal? ¿Estás mal en la cabeza o qué? ¿Por qué? Te voy a pegar, ¿eh? Papá, pero usted me dijo que costaba. Ven, quítate de aquí, quítate de aquí, quítate de aquí. ¡Papá! Quítate de aquí. ¿Por qué? ¿Estuvo mal o qué? Quítate de aquí. Sí, dos mil pinches pesos a echarle aire a las llantas, simple. ¿Eso no cuesta? Ni cinco pesos. Te voy a pegar, ¿eh? Es roma, papá. Te voy a quitar el cinto. Quítate de aquí, quítate de aquí. ¡Es roma! Están tan menso los millennials. Están tan menso los millennials. Están tan menso los niños. Están tan menso los niños. Están tan menso los niños. Gracias.